Muchos han tenido que hacer esfuerzos, muchos padres nuestros han tenido que hacer esfuerzos, buscar un segundo trabajo para proveer la atención que requieren ustedes. No solamente el sacrificio es de ustedes, por lo tanto deben ser agradecidos con sus padres, con sus madres, que han sacrificado mucho esfuerzo, mucha preocupación al desprenderse de ustedes para que vivan en las escuelas oficiales de la Fuerza Aérea. Y que a partir de enero muchos de ustedes, por no decir la mayoría, van a salir cambiados de colocación a diferentes partes del país y regresarán a Lima probablemente en años. Por lo tanto, también este es un esfuerzo para los padres y las madres de familia que se preocupan los fines de semana por llevar a su hijo a la hora indicada a la escuela, llevarles su comida, lo que les falte, lo que ustedes piden y darles la tranquilidad de que en su hogar, mientras ustedes están estudiando, todos están tranquilos. Ese esfuerzo también debe ser valorado, por lo tanto, otra cualidad que debe tener el oficial es ser agradecido. No crean ustedes que se han hecho solos. Ustedes son el producto del esfuerzo de sus padres, de sus madres y el esfuerzo de sus oficiales. Eso nunca lo olviden. No olviden su origen. Por lo demás, yo les deseo éxito. Porque ustedes representan lo mejor de la sociedad peruana. Ustedes representan una decisión de poner por encima de sus intereses, los intereses del país. Y eso es lo que les va a exigir el país a todos ustedes. Que siempre pongan los intereses de la patria por encima. Y los veremos. Llevando, conduciendo, piloteando aviones, helicópteros, en las zonas de emergencia como ya está trabajando la Fuerza Aérea del Perú, en acciones cívicas contribuyendo al desarrollo económico y al desarrollo social como lo manda la Constitución. Es decir, a partir de ahora, el Estado peruano se ve reforzado, se ve fortalecido, con 60 nuevos oficiales. 60 nuevos oficiales que, a partir del 1 de enero, van a comenzar a trabajar junto con sus compañeros mayores por el engrandecimiento de la patria. Por la defensa de los intereses nacionales. Por eso es que también el Comando de la Institución y el Ministerio de Defensa se preocupan en su perfeccionamiento. Y ya hemos suscrito un convenio para la adquisición y coproducción de aeronaves que las fabricaremos nosotros también, a través de las transferencias tecnológicas, para que ustedes tengan aeronaves de entrenamiento permanente. para que los cadetes puedan también entrenarse. Porque eso es lo fundamental. La capacidad disuasiva de una Fuerza Armada no solamente está en su material, fundamentalmente está en el entrenamiento que debe tener su personal. Y en ese camino vamos. Estamos preocupados y estamos dando los pasos también para que la Fuerza Aérea participe en la construcción de un nuevo satélite. Que nos permita tener una solvencia de imágenes. Y que nos permita cuidar mejor nuestro medio ambiente, nuestro territorio, y de esa manera también facilitar el trabajo de nuestros nuevos aviadores. Así como Quiñones, ustedes hoy día, que se gradúan como oficiales, tienen un gran porvenir y siempre ese camino debe estar marcado por el honor, que es que está perennizado en el sable o la espada que hoy día están llevando. De todo corazón, les deseo éxitos a todos ustedes. Este camino es un camino duro, es un camino difícil, es un camino abnegado, y que no se puede avanzar si no tenemos valores, si no respetamos a nuestra institución. Y por último, si no somos agradecidos con las familias, con nuestras familias y con la institución. Por lo demás, les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Que viva la Fuerza Aérea del Perú. ¡Dios! Que viva el Perú. ¡Dios! Las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, ¡Atención! quien ha deseado éxitos a los oficiales graduados. ¡Armas! Se invita a la distinguida concurrencia ponerse de pie para entonar el himno de la Fuerza Aérea del Perú. ¡Atención! ¡Atención! Arriba, siempre arriba, ¡as a las vencedoras! ¡Que creemos triunfantes en busca del ideal! Arriba, siempre arriba, ¡A alcanzar la gloria! ¡Cuál lo hizo! Porque Chávez en su vuelo triunfa, inspirando a Quiñones, en su hazaña importan. ¡Los regiones del aire, vivemos en los cielos, a nuestra hermosa patria, con orgullo y malo. Y veremos de siempre, en todo el territorio, La herida es su ala, es flora mi color, arriba, siempre arriba, la sana de ser voraz, de creemos triunfantes, en busca de liberar, arriba, siempre arriba, hasta alcanzar la gloria, valorizo porque Chávez, en su vuelo triunfa, inspirando a Quiñones, en su hazaña importan. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! Ceremonia de graduación de la promoción mayor FAP, Enrique Eduardo Arrieta Kremberg. Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, con el fin de solicitar el permiso correspondiente para tomar emplazamiento de desfile y desfilar. El coronel Juan Figueroa Deza, jefe de línea, se desplaza hasta el estrado de honor, donde se ubica el presidente Ollantumala, para solicitar el permiso respectivo, y dar inicio así a un desfile de honor que se realice en el marco de esta ceremonia desarrollada en la base aérea de Las Palmas. Señor Presidente Constitucional de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, solicito permiso para tomar emplazamiento de desfile y desfilar. De esta manera el jefe de línea pide la autorización al presidente Ollantumala, para iniciar este desfile de honor en el marco de la ceremonia de graduación de la promoción Mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer, y también ceremonia de clausura del Programa Anual de Educación. Durante su alocución el presidente Ollantumala ha solicitado a los oficiales graduados a siempre perseguir la verdad y la lealtad. No puede haber oficial desleal, y esto hay que erradicarlo, es lo que ha mencionado el mandatario. Tomar emplazamiento de desfile. Son 59 los oficiales graduados que han recibido la espada y el despacho, cada uno de ellos de manos del presidente de la República, Ollanta Humala, y que ahora se van ubicando en el lugar establecido para iniciar este desfile de honor. Se mostrará además algunas naves o aviones de baja performance de instrucciones, y también los aviones Twin Otter, así conocidos y recientemente adquiridos por el grupo aéreo número 42, que van a desarrollar una importante misión que es la de apoyo militar en la selva. Gracias. 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 Corea del Sur para la coproducción de aeronaves, de instrucción para que los cadetes puedan entrenarse, y en ese sentido ha destacado la capacidad del oficial peruano. Ha dicho que la capacidad disuasiva está fundamentalmente en el entrenamiento de su personal. Vemos entonces cómo se van desplazando los batallones de los cadetes de la Fuerza Aérea del Perú, o de esta escuela de oficiales, para dar inicio a este desfile. De honor. Ceremonia que encabeza el presidente Ollante Humala, acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, el comandante general de la Fuerza Aérea, el general del aire, Pedro Seabra Pinedo, el jefe de Estado Mayor, Jaime Figueroa Olivos, y el inspector general, Dante Arevalo Abate, son los que se ubican en el Estrado de Honor. Se van ubicando entonces en sus lugares establecidos los batallones de cadetes, y los agrupamientos terrestres de la Fuerza Aérea del Perú, para dar inicio a este desfile de honor, ante la atenta mirada de los invitados, en su gran mayoría familiares, de los oficiales graduados. Aplausos. 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 Aplausos.